Yo te miro siempre corta la respiración Cuando a tus mentiras se me sube el corazón Me va a quitar lento el corazón Y en el silencio tu mirada dice mil palabras La noche en la que te suplico que no salga el sol Bailando, 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 bailando Yo te miro siempre corta la respiración